Buenas noches, ¿cómo están? Listo para brincar un rato Marca el hijo Si tú nos muestras para en la carrilla que se carga Le cagas en la leche y somos peor que leche amarga Y juntos celebramos este chila sotejable Y es que no nos importa sino que nos vale madre El cagas es frujito mientras yo lo pendejeo Usted no diga tío, no diga papá soy feo Digamos puro caro a ver a quien le quiera esa cosa Y si fumamos esta pendeja porque se acabó el sábado We come, we don't care much You know what they wanna, they just want your stupid wanna Here we come and we don't get natural We come, we don't care, we don't care, we don't care We just wanna Raya de su roquita Si bien, la plus con su lana En carrera de rasgos De bajada y sin frenos Somos los que sin arcos Somos amigos del bueno Somos los que en la playa Chicanos, planes, chingones Somos los super chilenos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!